Música Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado pidieron mediante manifestación ante el Congreso del Estado reconsideración de los diputados con respecto a iniciativas de reforma de ley presentadas por Alejandro Oaxaca, que a decir del sindicato afecta las garantías sindicales de sus integrantes. Y bueno, pues ustedes saben bien que esta iniciativa nos afecta y nos afecta a todos los trabajadores de base, por eso es que estamos aquí estamos aquí pidiéndoles a los diputados que hagan conciencia de lo que quieren aprobar en esta sesión. Bueno, la afectación que nos está dando es que por logros sindicales tenemos que podíamos dejar la plaza a los hijos y hoy en día nos quieren quitar ese logro sindical y además lo más preocupante, lo muy más preocupante que tenemos es otro artículo, el 43. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.